Pero bueno, bien, chévere. ¿De qué otras regiones hay, por ejemplo, por acá? A ver, ¿de dónde? ¡De Soacha! ¡Hijo de madre! Vienen de lejos. ¿Allá la moneda es el peso? Sí. Yo vivía en Soacha y tenía una novia que me echó porque yo vivía en Soacha. Me la montaba que se vivía en Soacha, que es que los de Soacha... ¿Pero qué tenemos los de Soacha? ¡Ay, que los de Soacha! Y que es que la gente de Soacha es lo peor y que la de Soacha... Y me juzgaba hasta que la traje. ¡Uy! Pero no, eso ya... Precisamente quiero contarles que cuando llegué a Sábados Felices empecé a representar un personaje que en Colombia es muy conocido, ¿cierto? Y son los Ñeros. Los Ñeros. Es un personaje que se coló y que ya vive con nosotros, ¿no? El mono le cuida el bus. La buseta lleva cinco minutos, ¿se acuerdan? Hoy en día, ¿cierto? Y en toda familia, déjeme decirle que hay un Ñero. Usted tiene que tener un primo Ñero, un hermano Ñero. Mire, revise su familia y verá que en su familia hay un Ñero. Si usted no encuentra cuál es el Ñero de su familia, es porque el Ñero es usted. ¿En serio? ¿En serio? En todo el agua hay un Ñero, ¿no? Y a mí me tocó representar los Ñeros en este país hace 20 años. Fui el primer Ñero en representar o salir con este nombre artístico, Chagualdo Ñero. Porque es un personaje que se ha colado allí como tal y ha estado en toda, ¿cierto? ¿De sí? Y los Ñeros son Madeín, Bogotá. ¿Dónde están los rolos bogotanos? ¿Hay rolos bogotanos? ¡Eso! El Ñero original, original de Panini es bogotano. ¿Sí o no? Muy ordinario un Ñero pastuso. ¿Usted imagina un Ñero pastuso? ¡Uy, es que es lo que le pasa con rupletos! No pega. O sea, no tiene el feeling ahí, ¿no? El dialeto, ¿no? O imagínese un Ñero boyacense. ¿Hay gente de Boyacá? ¿Dónde están los boyacos? ¡Eh! Bien, bien. ¿De dónde Boyacá? Duitama, Boyacá, eso, la tierra de las carrocerías. Bien, Duitama, ¿no? Duitama, cerca de Sogamoso. Eso, eso, eso. Donde echan la Sogamoso. No, no, Duitama, bonito Duitama. ¿Usted se imagina un Ñero boyacense? ¿Cuál fue lo que le pasó? ¡Chonchorra, gorropleto! ¡No! No, no, el Ñero es ya acá, socito, ¿cómo sería? ¿Cómo se son vueltas, no? Entonces, el Ñero es... Pero el Ñero se ha camuflado en Colombia, amigos. Ya en todas las regiones de nuestro país hay Ñeros. Usted va a Medellín, hay Ñeros, en Cali, en todo lado. En todo lado. El Ñero es Madrid, en Colombia, ¿no? Porque es muy ordinario un Ñero japonés. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar un Ñero japonés, Wilson? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? O no le hables, gulupletas, y pichulias. ¡No! O un Ñero del Brasil, tu Brasil, tu portugués. Tu portugués, sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un Ñero brasileño? ¿Cómo sería un...? ¿Qué le pasó con ropletiña? Tú vas a meter un pati cabraciño. ¡No! No, el Ñero es de acá, es el que se cuela en Transmilenio, es el que rompe los buses, el Ñero es el primera línea. Aquí, ¿cierto que sí? Sí, sí. ¿Verdad? Eso suele suceder. Pero los Ñeros tienen su aparición en la Biblia. ¿Ah, sí? El Ñero viene desde el Antiguo Testamento. No lo puedo creer. Sí, señor. ¿Cómo es la historia? ¿Cuál fue el primer Ñero en la historia? ¿Cain? No. El primer Ñero en la historia de la humanidad, porque voy a contarles un poquito de la historia, ¿cierto? Sí, sí, sí. El primer Ñero fue la culebra. Ahorita les digo por qué. La serpiente. La que llegó allá. Ustedes conocen la historia de la creación, ¿no? Sí, señor. Ustedes saben que el Señor creó todos los animales, los lagartos, los cocodrilos, los elefantes, creó los micos, las culebras, todo lo que iba a meter al Congreso de la República. De otro... Suena su ser. Y creó todos sus animales. Están ahorita en política, ahorita si nos saludan, ahorita están buenos, ¿no? Están chérenes. Ahorita el político amigo suyo, L22. Chérenes. Bacán. Pero ustedes pueden ver que Dios creó al hombre. Y de una parte del hombre creó a la mujer. ¿Dónde fue? Ayúdenme. Tienen que ayudarme. La costilla. ¿De dónde? De la costilla. Muy bien. ¿Por qué Dios creó al hombre y después sacó de la costilla a la mujer? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivieran las costillas de nosotros. No puede ser. No es cierto. No es cierto. La mujer es la que tiene parado este país, la guerrera. Mira, usted siempre tiene que hacerle caso a su mujer. Hágale caso a su mujer si quiere que le vaya bien en la vida. Usted va a hacer un negocio, consultele a su mujer. Porque donde el negocio salga mal, ahí mismo la mujer se queda mirando y le dice. ¿Se lo dije, pichurria? No le dije. Pero como una no tiene. ¿Cierto, mujeres? Hay que hacerle caso a la sabiduría de las mujeres. Papito, ¿verdad? Dios le dijo a Adán, te voy a dar una ayuda. Idónea. Idónea, no demonia. Porque es que Eva era terrible. Eva era terrible. Eva tenía dos características que hoy en día, bendito Dios, ya no tienen las mujeres. Y es que Eva era celosa. ¿A que hay mujeres celosas? No. No como la mujer mía que salió detrás de, detrás mío en la foto del pase. Mi mujer celosa, mano, ¿verdad? Una vez me montó pelea porque me esculcó la billetera. Dijo, ¿quién es esa vieja que tiene ahí un chino ahí encima? Usted tiene una mujer con un chino, porquería inmundo, le voy a picar. Porquería, ¿cómo se le ocurre? Pero, ¿quién es esa vieja? Esa es la Virgen del Carmen, ola ya. Celosa. Celosa. No, por Dios. Dicen que Eva era tan celosa que toda la noche le contaba las costillas a la danza y las tenía completas. Así es la cosa. Eva. Y Eva era chismosa. Además. Aquí no hay mujeres chismosas, no. Pero, mujeres, díganme una cosa. ¿Quiénes son más chismosos? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres chismosos, sapos lambones. Tres de la mañana están mirando ahí por la ventana a ver quién llegó. Chismoso. No hay nada más peor que un hombre chismoso, ¿sí o no? Güepucha, llega un carro a las tres de la mañana, sabe en el pico y placa, si debe impuestos, si ya pagó el seguro. ¡Todo! Los hombres son chismos. Pero ella, la mujer, empezó a hacer diálogo, Eva, con la primera ñera de la historia que fue la serpiente. ¿Cómo así? Muchos dicen, bendito sea Adán que no tuvo suegra. Todo en la culebra. ¿Cierto? Es que hay suegras de suegras. ¿Dónde están las suegras acá? Aquí se ve que hay suegras lindas. ¿Suegras? ¿Allá atrás? ¿Hay suegras? Hola, mi amor. Bien. Usted sí. Fue la única que levantó la mano. Es que hay suegras de suegras. ¿Por qué Dios hizo la suegra? Pregunta. A ver. Porque como el diablo no puede estar en todas partes, la vieja le colabora. No, pero la suegra mía no. Ay, sí. Mi suegra es encantadora. Ella es diferente. Encantadora de serpiente. Uy, madre. Es una cosa brava, mano. Que ella barría, mi suegra barría así. Su escoba y su carrito. Y eso de que abajo se emposa como barro tierra en la parte de abajo. Y empezó a sacudir las cosas. Pasé yo por el lado y le dije, ¿qué suegra? ¿No le prende? Confianza. Pero bueno, seguimos en la historia. Acuérdense ustedes que había un fruto prohibido. ¿Qué nos han enseñado que el fruto prohibido cuál era? La manzana. ¿Cuál, mi amor? La manzana. Pero no es confirmado. No es confirmado. Dicen que era el fruto prohibido, pero nunca dice que fue la manzana. Pero de ahí, de ahí los calvitos utilizan la manzana para la calvicie. Porque dicen que cuando Adán y Eva la probaron, la cosa se les puso pelúa. Y tú, sí, güemare, ¿verdad? Uno dice, si en la historia de Adán y Eva, Adán y Eva hubieran sido orientales, japoneses, asiáticos, nos hubiéramos salvado. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque se hubieran tragado la culebra y dejan la manzana ahí. Bueno, es increíble. Güemare. Pero empezó la vuelta ahí y llegó la serpiente chismosa con su lengua. Y la serpiente chismosa. ¡Niera! Hablando con Eva, Eva era gomela. Eva era gomela porque Eva era la hija del dueño de la finca. O sea que Eva era susto. Hola, ¿cómo están? Hola, galerías, ¿cómo están? Nos vemos en un parque de la 93. Eva era gomela. Y la serpiente era ñera. ¿Qué vos sosita comería? Pégale a la manzana, hágalo real. No, porque papi dijo que no se podía comer. Ay, se va a comer de esa. Hágale, sin mente como las barbies. Hágale, sosita. No, papi dijo que no podía comer. ¿Quién te dijo que yo podía comer y yo como? Hágale, sosita. Se va a marear. Hágale. A lo nítido, así como. No, papi dijo que no podíamos comer de eso y no podemos. ¿Qué hago? ¿Quién te dijo? Y la culebra por engañarla le dijo una mentira. Le dijo, está bien, le voy a decir. ¿Quién me dijo? Amparo Grisales. Amparo Grisales. Es vieja, mano. Con decirle que Amparo Grisales le hizo el bebichago ir a la Virgen María. No, jodas, hermano, ¿verdad? Esa vieja tomaba ron nuevo de caldas, hermano, ¿verdad? Amparo Grisales es vieja. Y la serpiente se convierte en esa ñera. Ustedes saben cómo fue la historia, cómo sucedió todo. ¿Cómo fue? Contando en el huerto del Edén. Allí. Caminaba Eva. Cuando en el piso había un caimán. Se agachó, lo recogió, se lo puso en el cabello. Se agachó, lo recogió, se lo puso en el cabello. Que la mujer puede estar en peligro, pero siempre se dice, estar bonita, ¿sí o no, mujer? Claro. Pero del fruto del amor vino el primer muerto en la tierra. ¿Cómo así? Ahí viene el segundo ñero. ¿Cuál fue el primer muerto en la tierra? ¿Quién? ¿Abel? ¡El burro! ¿El burro? ¿Quién me sapió? A ver, y si sabe mucho, ¿quién fue el que mató al burro? ¿Quién mató al burro? Dicen que fue un tal Orejas, porque estaba un burro hablando de Orejas. Orejas no le gustó lo que lo mató.